Y este saludo va para Tomás Gregorio de allá de la Pochoca, San Miguel, Soy Altepec Y para todos los chuparrecios, con Capi Ringuenita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una caguama para mí Tú mi chiquitita, bien quiero mirarte, ponte bien contenta porque estoy aquí Ringuenita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, bien quiero mirarte, ponte bien contenta y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una caguama para mí Tú mi chiquitita, bien quiero mirarte, ponte bien contenta porque estoy aquí Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Tú recuerdas que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Te quisiera, niño, borrarme el pensamiento Pero es inútil, que borracho más y más me ha de acordar Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tienes que vicio Me quito a la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás suponó que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor, hoy no me digas nada Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa enropecido Sabrá Dios que cuánto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Allá estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En sus manos le hallé dos monedas Que me traía pa' comprar más vino Y yo embriago no oí que tocaba Así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio ¡Gracias! 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 Gracias.